La aventura es parte del DNA de la marca. La Gladiator es la mid-size pickup más capaz en su categoría. No existe otra que tenga mayor capacidad de remolque, no hay otra que tenga mayor capacidad de arrastre, y sobre todo sigue siendo un G. El peso total de esa área hay nada más de 40.000 libras. Se usaron 49 camiones. La Ramp-Bad tiene 74 pesos quedados. Y nunca se ha mostrado en la iglesia. La historia de Puerto Rico está dentro de una pista tan grande. La Ramp-Bad tiene 78 pesos quedados en la pista tan grande. La Ramp-Bad tiene 48 pesos quedados en la pista tan grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.